En esta mañana estamos firmando, como recién dijo el Intendente, los mutuos, con las dos cooperativas, Fruberp y la línea, a través de una línea de financiamiento que el Gobierno de la provincia ha puesto a disposición a una tasa muy conveniente, una tasa que termina en el 3%. Y esto, lo que apunta y lo que buscamos con esto es justamente mejorar la competitividad del sector. Estas líneas que hemos sacado desde el Gobierno de la provincia de Mendoza, tanto para el sector industrial como para el sector de productores, justamente el apoyo del municipio y la garantía de coparticipación del municipio. Pero también tenemos para los productores líneas de financiamiento que van al 6%, y para el sector industrial líneas al 9%. Obviamente que me alegra mucho el trabajo de la cooperativa, creemos mucho en el trabajo cooperativo. Desde la dirección de cooperativas, dependiente de mi subsecretaría, vamos a iniciar este año un trabajo muy fuerte con todos los productores para tratar de profundizar y ayudar a que se consoliden estos modelos cooperativos que creemos que es por donde va a pasar la solución. En el asociativismo creemos que por ahí está la solución.